Oh, 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 oh. O sea, la, 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 la. Tuma del alma pa' que mi gata prenda los motores. Tuma del alma pa' que mi gata prenda los motores. Tuma del alma pa' que mi gata prenda los motores. Que te devasen, que es lo que vienes pa' crecer. Puro, mátina yo sé que tú no te ves a quitar. Puro, lo que me gusta es que tú te dejes a llevar. Puro, lo que quieres y ya sale a vacilar. Puro, mi gata no puede jankar porque Ella le gusta la gasolina, me encanta la gasolina